Mi nombre es Esteban Chacayuca Larico, he estudiado maestría en educación, con especialidad en educación superior en la Universidad Internacional Iberoamericana y máster en educación en la Universidad Europea del Atlántico. Esto ha sido una gran experiencia para mí y nos abre la mente en temas educativos. A mí personalmente me dio la gran oportunidad para continuar el postgrado, no solamente en Bolivia sino a nivel internacional, conocer a otros estudiantes, a otros docentes y especialmente los enfoques educativos, porque se trabaja en España, en Estados Unidos y en los países de Latinoamérica. Bueno, los contenidos de máster en educación han sido muy actualizados, porque en Bolivia quizás aún no hemos visto los contenidos que se han llevado a cabo y pues eso nos ha permitido ampliar más los conocimientos y mejorar la manera de ver la educación y a partir de ello construir un enfoque educativo más social, más inclusivo, una educación que nos da la gran oportunidad para abrirnos a nivel de Latinoamérica. Primero los contenidos, ya, que son actualizados. Lo que más me agradó son los compañeros con quienes había estudiado, especialmente había compartido con los compañeros de Paraguay y a los compañeros de Ecuador, tenía tres compañeros de Colombia, Nicaragua y República Dominicana. Bueno, son los compañeros a quienes agradezco infinitamente y pues si en alguna parte están escuchándome, un saludo cordial desde Bolivia y sigamos adelante. A todos los que están estudiando la maestría en distintas áreas, pues decirles a ustedes que no hay otro programa similar a esto, es un programa muy interesante y especialmente como es un programa en línea, nos permite construir conocimientos en tiempo libre y eso es lo más satisfactorio. Recomiendo a todos los que están estudiando y a aquellos que desean estudiar, aprovecharemos esta oportunidad porque el tiempo es limitado, mientras el estudio en línea nos permite ampliar todo lo que nosotros conocemos y todo lo que queremos aprender y pues es un programa maravilloso. El personal administrativo aquí de la sede en Bolivia me dio la oportunidad de poder contactarme primero con la sede, después a nivel Latinoamérica y España, su atención ha sido muy importante y pues es una atención única, no puedo ver eso en otras instituciones porque te da las puertas, o sea, te abre la puerta y te da esa oportunidad de poder continuar el estudio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!